Hoy vamos a preparar un stick dañar. ¿Y qué necesitaremos para hacer esta súper receta? En primer lugar, un entrecot de vaca vieja y gorda de chogichu. Mirad qué pinta, lo hemos dejado atemperar durante dos horas. Un poquito de nata, champiñones, pimienta y sal, unas chalotas, si no tenéis chalotas os vale la cebolla normal, aceite de oliva, 40 gramos de mantequilla, un poquito de salsa perrins, aquí tenemos brandy pero podemos usar para flambear un licor de 35-40 grados, podemos usar whisky, ron o similares, aquí tenemos cilantro y ajo. ¡Vamos a por ello! Calentamos una sartén y echamos aceite de oliva. Vamos a hacer nuestro entrecot vuelta y vuelta, salpimentamos, lo sacaremos de la sartén y en ese mismo aceite vamos a echar la chalota. Echamos el ajo, salpimentamos, añadimos la mantequilla y el champiñón y damos bien vueltas. Agregamos ahora la salsa perrins y un poquito de mostaza de Dijon. Ahora es momento de flambear con el brandy, dejamos que evapore bien y añadimos la nata y el cilantro. metemos ahora nuestros entrecots y los cocinamos durante dos minutos. Y este es el resultado de nuestro stick Dijon, una pinta exquisita y una carne 10. y así es como lo que vamos a hacer. queda nuestro Stick Dayan. Mirad qué carne y qué cremoso está todo. Está riquísima. Os animamos a probarla.